Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque vamos a continuar con esta aventurita. Buena suerte. Hablando con el charca Aurelis. Ataque a la forja de maná Koru. Tu éxito en la forja de maná de Bernard fue bastante notable. Seguro que la anacorieta Karya te pedirá que haga lo mismo en la forja de maná Koru. Hemos sabido que un regimiento especialmente importante de investigadores y arcanistas de Furia del Sol se dirige hacia allí y me gustaría que te ocupases de ellos. Si lo consigues, habrás asentado un golpe crítico a nuestro enemigo. Bueno, esta misión en realidad es de... Tenemos que hacerlo en el video anterior mientras íbamos precisamente a hacerlo de... Pues lo de acá, la forja de maná Koru. La explosión de esa de emergencia. Bueno, para la pausa de emergencia. Vamos a transportarnos allá. Aquí tenemos que matar cinco investigadores y ocho arcanistas. Como no debería ser raro, vamos a hacer la mitad. A ver. Necesito acercarme. Todos vengan para acá. Todos vengan para acá. Todos vengan para acá. Dicho, todos. Ya vi... Carajo, ya vi todos esos arcanistas. Con unos arcanistas ya estoy bien. Ahora voy a buscar un poco de investigadores, pero no los veo. Investigadores, ¿dónde están? Díganme. ¿Será que están acá a la vuelta? Yo creería. ¿O adentro? ¿Será que están adentro? No, yo creo que están en ese lado del otro lado de este tubo. Arcanistas. Investigadores, ¿dónde carajo están? Investigadores, ¿dónde están? ¿Por acá? Uy, el de la arena está por acá, pero no los veo. Ah, ya. Investigadores están acá. Haciendo precisamente investigación. Ellos prácticamente son... ¿Arqueólogos? ¿Sí? Bueno, voy a dejar a todos estos y voy a entregar la... Misión Sota esta. Quietos, 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 quietos. Ya con eso me voy por... Bien, vamos a entregar. Ataque a la fuerza de maná de Koru. Excelente trabajo, Higgs. Con tu dedicación seguro que derrotaremos al enemigo. Y este ya es con lo que tenemos en continuar. Después de hacer la cadena de misiones de vida anterior, ahora sí... Pues debíamos hacer esto, que es darle el informe en Ciudad de Shatterrath. Dice... Informe es Furia del Sol. Hay algo sobre esta fuerza de maná que me preocupa, Higgs. La tecnología Naaru es increíblemente avanzada. Kael Tass debería haber necesitado años para empezar a comprenderla. Reunida información ha sido difícil ya que el ejército de Kael está bien disciplinado y... Destruye toda prueba de comunicación escrita. Nos han informado que la fuerza de maná duro está siendo atacada por capturas de maná. Ah, es posible que quieras se encarguen de su defensa y todavía no hayan destruido sus informes. Consiguen sin tráileres. Ah, no, este no es. ¿O sí? No pierdas la fe. Ah, no, esta sí era la continuación. Pero decía que... Yo creo que fui al final del video y dejó algo de Shatterrath. Y pues no, parece que me equivoqué. Vamos a ir... Acabar la ruta de vuelo y nos vemos allí. Listo, ya estamos aquí. Nosotros tenemos que avanzar un poco y la verdad no entiendo. O sea, yo pensé... Yo juraba, yo juraba... De que tocaba ir a la ciudad de Shatterrath. Porque yo me acuerdo que mencionó algo de Ciudad de Shatterrath. Qué raro. A ver. ¿Y por eso qué? ¿Tengo que conseguirlos matando? ¿Con jurador? O sea, me imagino que ellos... Me deberían de dar de militar. ¿Y los bichos del arcano? No sé. No sé, no sé la verdad. No sé. Vamos a averiguarlo matando. No, pero se me hace muy raro. Debería haber entonces alguien patrullando. Dos, que representa uno en la vida. Mientras voy matando... Voy a ver de verdad... Ah, sí, ahí está el informe militar de Furelzor. Me lo botó un centurión. Furelzor, creo que está. Nada más falta el informe. Ah, pero el informe... En mi mapa me sale que es más fácil ya. Entonces, salgamos por acá. Uy, no, yo no salí por ahí. Uy, no, 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 no. Esos bichos de mana son un fastidio. Porque salen y salen y salen y salen y salen y salen. Y no paran de salir y... Ah, nada, hay cucas. Bueno, acá afuera deberían de dármelo, ¿no? ¿Será que yo me lo dan? Yo creo que sí. En mi mapa sale aquí acá. Bueno, por acá de estos lados. Bueno, ese que viene ahí, en una misión ya lo matamos. Entonces, él no me lo va a dar nada. No se nos da nada. Bueno, este de por acá también ya lo hemos notado. Este de acá. El maestro de Elis. Uy, qué raco, venga. A ver, la hemos matado a personajes. Centurión. Bueno, el Centurión fue el que me mató a los otros. Entonces, me imagino que el Concurador... Pues me da el Arcano. A ver. No, nada. Lo que ya toca hacer... Es que me taquen... Todos. Ah, eso es lo feo. Quieto. Venga, por acá. Y ahí está el informe Arcano. Vamos a entregarlo. Claro que no. ¿Has tenido suerte con informes de la Forja de Manaduro? Un trabajo excelente, Higgs. Veamos lo que podemos descubrir en nuestros informes. Los informes de Furia del Sol apoyan la teoría de Caíltas. Recibe ayuda externa para construir y hacer funcionar estas Forjas de Manada. Todavía no sabemos con quién lo ayudará. Digo, quién lo ayuda. Aunque probablemente lo averiguaremos en la Forja de Manada Ara. Ah, esa misión tiene que hacerla mientras lleva la Forja de Manada. Bueno. Envío a un grupo de mis hombres a explorar la zona que la rodea. Ve al alto de Tulumán al norte y habla con Caílán. Erigua que descubrió en la Forja de Manada Ara. Descubre quién ayuda al ejército de Furia del Sol y encárgate de él. Recuerda las lecciones del pasado. Claro que las recuerdo. Ah. Acá hay una misión. Pues vamos a hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Como esto es tormenta bisal. No sé, ruta terrestre. No veo. Entonces lo mejor es ir volando. Creo que vamos a descubrir una parte. No. Creo que solo vamos a ir al puente. Esperen, miremos bien. Ah, esperen. No entiendo. Creo que vamos a ir como para este punto. ¿Se cae seguro? Y bueno, tenemos misiones pendientes. Por ejemplo, aquí. Pues obviamente acá hay un... A ver si me olvidó. ¿Area? No me acuerdo. ¿Quién nos manda por acá a estos lados? Por acá en esto. Ya cae una misión que... Ni idea. La verdad. Además de que se nos desbloqueó una misión de un goblin. El papá, creo que se llama. Papá algo. A ver si sale acá. Papá ruedas. Muy bien, muy bien. Oh. Bueno, bueno. Esa misión no la pasé ahorita. Tú eres toda la ayuda que envía Oelis. Debe tener un gran concepto de ti. Acabemos con esto. Solo hacer las misiones de él, ¿no? Dice. Hemos estado tan secos, Higgs. Que no nos dimos cuenta de dos de nuestros más peligrosos enemigos que se habían aliado. No me sorprendería que los serospices tuvieran algo que ver con esta información que nos oculta. Pero ahora toca enfrentarse a los hechos. La legión ardiente y el ejército furia del sol de Caeltas luchan ahora bajo el mismo estandarte. Estos demonios son la única razón por la que Caeltas pudo utilizar la tecnología del castillo al tempestad. Siguiendo órdenes de Oelis, debo ordenarte que acabes con ellos. Dionis, acá. Bueno. Ahí vi... Creo que el consorcio. Así que eso creo que lo vamos a hacer más adelante. Y... Si me parece que es mejor como lo estando en este momento. De separar las cadenas de misiones. Para no confundirme. Hija del destino. ¿Qué cosas, no? Ay, acá sirve para sacar tanto... Creo que... Reputación con los orospices y... ¿Con los Saldor? O sea, yo me refiero a las marcas. Ah, claro. Porque acá hay demonios. Y los otros. Ya que los principales enemigos de los Saldor son los demonios. Prócticamente. La legión ardiente. En cambio de los orospices, pues... Sus otros, por decirlo de alguna forma. Vean un escudo. Miremoslo. Oh, es tal como la aventura. Opa, opa. Escudo típico de la orla. Color plata. Carajo, ¿pero por qué a mí? Ahora sí. Subámonos en esto. Y creo que es mejor adentrarnos un poco más. Porque, pues, por acá nos queda mucho. Entonces, voy a subir esto. Y... Me cae una hija. Quieto, quieto. ¡Demonios! Listo. Creo que ahora sí me toca entrar. Me imagino que deben haber más hijas adentro. Y si no, pues ya dejemos así. Ahorita yo la busco aparte. A ver. Ahí está el líder este. Pero ese no es el que me interesa. Ah, sí, estos son... Vean, me estoy disorció. Mo... Moar. De hecho, hay uno de estos que, pues, está... Está demasiado. De refugiado en Ciudad de Shatrat. Que ya hacemos algunas misiones. Finalizando Nagrant, por si lo quieren ver. Atáquenme todos los que quieran. Pero ¿saben qué no veo? A los manitas. Quieta, hombre. ¿Dienen de estar los otros? Pues, parece que no están acá adentro. Sino que deben estar afuera. Los manitas... De estos son... Pues, prácticamente son... Los chiquiticos esos. Que son como los ayudantes de los que acaban de matar acá adentro. Los maestros. Y deben estar por acá afuera. ¿Por qué adentro no los vi? No puede ser. No puede ser. Ah, aquí están, aquí están. Uy, ya se iba a decir. Estaba asustado. Yo pensé que tocaba hacerlo... Prácticamente con el video anterior. Que ahí sí salían manitas. No atacaban. Pero no, parece que no. Lo voy a matar a este. Y vamos a... A... A entregar. Mmm, estaba buscando manitas. Y... Ahorita les muestro la entrada. Hay una cueva. En donde hay muchas manitas y los otros. Pues, aquí está buenísimo para hacer esta misión. Miren, ya la completé. Igual no son muchos, ¿no? Pero la cueva... Me subo acá. Esa es la parte sur de... De hecho se llama la mina. Trelu. ¿Qué? Trelium. Treleum. Eso. Treyeum. Está en la parte sur de lo que es esta forja. De mana ara. El dato ese para no estarlo esperando ahí que aparezcan aquí en la parte superior. Porque, pues... De hecho no ha aparecido. Vamos a entregar. Arre que non porros. No me falle, desvindicador. Así que está hecho. Venimos aquí, les damos la casa y les matamos conforme lo ordenan nuestros maestros. Es un trabajo sin cuartel. A veces no puedes evitar hacerte alguna pregunta. He fracasado. La luz me ha abandonado. Se acaban los aldor. Mi misión aquí ha acabado. Hice lo que Aurelis me ordenó. Nunca le he fallado. Ya basta. Preveo un baño de sangre. Lo llaman una cruzada. Tras noticias de esta alianza entre Caltas y la legión ardiente, primero entregan nuestra ciudad más sagrada a nuestros enemigos y luego nos piden que entreguemos nuestras vidas luchando contra los suyos. Vuelve junto a Aurelis. Dile que a partir de ahora los Naharu están solos para librar sus batallas. Bueno. Lo vamos a entregar. La maldicía que trae llena mi corazón de desadumbre. Dos de nuestros enemigos más letales se han unido y uno de los hijos más queridos de Shatrat se ha descarriado. No pierdas la fe. Ah, creo que ahora sí tocaré a Shatrat. De verdad. Sea bendito tu camino. Buen viaje. Menos mal con el Sunté. Y esto sí es una cadena de misiones. No muy larga, pero es una cadena de misiones. Y ya con lo que hicimos hoy es... Ya hicimos el video complementario del video anterior. Y no, no fuimos a hacer el Shatrat como yo pensaba. Bueno. No importa. Posiblemente hallamos después. Y pues tampoco en el siguiente vamos a hacer la de paparruedas. Sino que esta cadena de misiones... Vamos a seguir con esto, mejor dicho. Esto es impredecible. Yo siempre pienso que esta es la última de las misiones. Que no se van a bloquear más. Pero cuando me lo piensas, ahí está. Esto me ha gustado mucho el video. Y no siendo más por hoy, me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete!